Semana de fervor patrio y a pesar del mal tiempo, miles de mexicanos acudieron al tradicional grito. ¡Viva México! ¡Viva México! Y la ola de felicidad le llegó a nuestro compañero Jesús Barba. Esta multitud que está en espera de que el presidente de la república salga por el balcón central. Y de el grito de independencia. ¡Oxina producción! Tranquilo, tranquilo. ¡Jálalo! ¡Jálalo! Los portales continúa todavía reunida aquí, Joaquín. ¡Ay no! ¡Suéltame, imbécil! ¡Déjalo, déjalo! Y aprovechando que no hubo ley seca, en el Distrito Federal hay quienes hicieron su agosto. Los productos que tendrán mayor demanda en estos establecimientos son tequilas, mezcales. ¡Láguense, mexicanos! ¡Láguense! Y otros vinos y licores como brandy, ron, whisky. Siguen las investigaciones en Monterrey. Y el alcalde Fernando Larrazábal, pese a su hermano incómodo, por sus pistolas permanecerá en el cargo. Que continuaré al frente de este gobierno. ¿Se ha vuelto usted razón con? Y la tomo por mis principios sin convicciones. ¡Vete! ¡No, por favor! ¡Vete! ¡No, por favor! Y la indignación es tal que hasta el arzobispo de Monterrey le dio su coscorrón. Que la prudencia indicaba que él se pidiera esa licencia. ¡Ah! ¿Debo entender que me corre? ¡No! Sin nada más lo estoy invitando a salir. Continúa la carrera entre panistas por la candidatura presidencial y el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ya le quiere entrar duro a la talacha. Es momento de ponernos los pantalones. ¿Dónde están los pantalones cortos? Pero los de uso rudo. ¿Dónde están los pantalones cortos? A remangarnos. ¿Dónde están los pantalones cortos? Y ni qué decir de otro aspirante quien ya busca chamba por aquello de Noten Tumas. Si me dicen que debo ser soldado raso, soldado raso seré. ¡Blanco derecho! ¡Echo tierra! ¡Para allá! Y hablando de aspiraciones blanquiazules, el gobernador de Jalisco ya le mandó su carta anticipada a los reyes. Se podría dar el caso de la declinación de algún otro compañero en mi beneficio. Mis evos. ¿De quién? Pues de los tres, ojalá. Formaditos. Y después de casi seis meses, por fin, el ESMED retiró su plantón del Zócalo para no estorbar los festejos patrios. Este gobierno no se dobla ante ningún amago. ¡El maldito debe! Así retiraron sus adornos. Y ahora resulta que hay que agradecerles. Ya se iniciaron los trabajos en el Zócalo para levantar nuestras cartas. ¡Aquí va a este ritmo! Miren tres segundos, llevan dos. ¡Vámonos! Y es la policía del DF que ya hizo un diagnóstico de su grado de aprobación entre la ciudadanía. A un 70% somos bien recibidos, somos recibidos con agrado. ¡Usted no sabe quién soy yo! No, pues más vale no averiguarlo. No nos vaya usted a mandar a fusilar. El otro 30% pues nos detestan, ¿no? ¡Chinca tomada! Ya me estás salariado de mierda. Los diablos anduvieron sueltos en Nueva York, donde el que no cae, resbala. ¿Qué? Adelante, León. Joaquín, esa es la historia de los niños. ¡Ya me zurró la paloma, producción! ¡Producción! ¡Ya me zurró la paloma, producción!